Yo, Lady y Bonnie, ¿qué tú me dirías? ¡Na, na, na, na! Chicas, ¿pueden imaginar que un chico se enamoró de mí? ¡Vamos! ¡Para! ¿Qué chico? Él siempre me está haciendo los regalos más caros. ¿Qué? ¿En serio? Bueno, por supuesto. ¿Por qué iba yo a engañarlas? ¡Ratas! Sí, ¿la viste? Su chico le da regalos caros. ¿Qué regalos? Estoy segura de que compró un chicle y eso es todo. Son, ¿lo escuchaste? Las chicas malas empiezan a hablar de ti. Lo escuché. Ya me están ardiendo los oídos. Mónica y Amber están celosas. Pues tengan celos en silencio. Son, eso sería algo para envidiar. Sí, Amber. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Chicas, ¿pueden creer que él me dio un enorme ramo de rosas? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Cuántas rosas había en el ramo? Eran mil y un rosas. ¡Guau! Increíble. Son, te envidio demasiado. Amber, ¿qué estás haciendo? Amber, estás celosa. Hace celos en silencio. Mónica, Son, yo también quiero tener los mismos sueños que tú. Donde me dan enormes ramos de rosas. ¿Qué? Son, se están riendo de ti. Chicas, un momento. Amber y Mónica, ustedes solo les darán enormes ramos de rosas en sus sueños. Así que sean celosas en silencio. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Siempre me dieron enormes ramos de rosas. Y a mí también. Chicas, la semana pasada vi a Amber con un tulipán y estaba medio marchito. Así que no hay necesidad de presumir aquí. Escuchen aquí. Aléjense de nuestros escritorios. Vayan pequeñas. Estoy sorprendida de los celosas que están Mónica y Amber de mí. Ay, ya están. ¿Podrías quizás presentarnos a tu novio, a Nika y a mí? Shush, a Nika, por supuesto. Les presentaré a mi novio. Estoy segura de que les gustará. Dan, estaremos muy complacidas de conocer a tu novio. ¿Tienen amigos guapos? Chicas, estoy convencida de que todos sus amigos son tan guapos como él. Shush. ¿Habrá alguien a quien conocer? Chicas, he estado muy descontenta con ustedes últimamente. Entrenadora Anette, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal otra vez? Chicas, todo está muy mal. Me están decepcionando. Entrenadora Anette, estamos intentando. Chicas, no se esfuerzan lo suficiente. Entrenadora Anette, ¿por qué está mal? Por el 10 de las borristas perdí 5 kilogramos. Entrenadora Anette, no podemos desperdiciar nuestro tiempo libre entrenando. Entrenadora, también tenemos cosas que hacer como ir de compras. Chicas, es bueno que tengan cosas que hacer, pero no podemos quedarnos atrás con la competencia tan cerca. Mi novio lleva invitándome a salir dos meses y no he ido. Chicas, no les estoy diciendo que desperdicien todo su tiempo. Solo les pido que se tomen el forrismo más en serio. Hola, chicas. Entrenadora Anette, te he estado buscando por toda la escuela. En general, chicas, ¿me entienden? Vamos, talismán. Entrenadora Anette, necesito mostrarle algo. Chicas, ¿están de acuerdo conmigo que la entrenadora Anette nos exige demasiado? Ya estoy tan cansada de estos entrenamientos. Oh, Sakura, todo esto es una tontería. Llevo dos meses sin salir en una cita. Chicas, tengo una propuesta. Hoy es un día tan hermoso. Vamos al café a tomar cacao. Sí, vamos. Tengo mucha hambre. Vamos, chicas. Ay, estoy tan de buen humor hoy. ¡Hola, Nicole! Prepáranos un poco de cacao. Malvaviscos en el mío, por favor. Y yo sin azúcar y estas galletas de chocolate. Hola, chicas. Un par de minutos y el cacao estará en su mesa. Por cierto, chicas, tengo nuevas bebidas frías. Nicole, me encantaría probar tu café frío, pero me siento un poco enferma. Por cierto, yo también tengo dolor de garganta. Escuché que hay un virus peligroso circulando. El virus es malo. Hola, Nicole. Hola, jugadores. Siéntense. Chicas, su cacao. Gracias, Nicole. De nada. Jugadores, ¿qué van a pedir? Nicole, estamos a dieta. ¿Podemos tener cada uno un vaso de agua? Oh, chicos, ¿están a dieta? La dieta es buena. Cada persona tiene un vaso de agua. ¿Ya escucharon, chicas? Los chicos están a dieta. Chicos, su dieta es demasiado estricta. No pueden beber solo agua. Chicas, ¿quién les dijo que solo bebemos agua? Tenemos una dieta preescrita. Un desayuno ligero por la mañana, un vaso de agua por la tarde y un sueño saludable para la cena. Y siempre estamos en alerta. Chicos, son geniales. Chicas, también necesitamos anotar nuestra dieta. Queremos ser delgadas y hermosas. Chicas, no les haría daño hacer dieta también. Chicos, ¿creen que no somos delgadas? Vamos, chicas, estábamos bromeando. Son delgadas. Son las mejores en esta escuela. Así es, chicas. Chicas, ¿escucharon? Somos las mejores de las mejores en esta escuela. Además, los jugadores de baloncesto no nos dijeron. Chicas, ¿me veo linda? Shusha, no mucho. ¿Qué? Shusha, cálmate. Estábamos bromeando. Nicole, el cacao está frío. Chicas, lo siento. Les traje el cacao de ayer. Ahora haré uno nuevo. Son, si lo recuerdas bien, prometiste presentarnos a tu novio a mí y a Nika esta noche. Lo recuerdo. Más precisamente, Shusha quiso decir con sus amigos. No se preocupen, los van a conocer. Solo prométanme que van a usar vestidos hermosos hoy. ¡Lo prometimos! Chicos, ¿notaron que los jugadores de fútbol se retiraron? Sí, los vi hoy. No hay rastro de ellos. Chicos, su equipo se está desintegrando. Sí, me siento mal por ellos. Sí, han estado misteriosos últimamente. No son demasiado comunicativos. Ni siquiera dicen hola. Chicas, su cacao caliente. ¡Gracias, Nicole! Chicas, Bonnie, ¿por qué no estuvieron en las primeras lecciones? Profesor Eddie, ¿en serio? ¿No te dijo la entrenadora Annette que nos dio un entrenamiento extra por la mañana? Pensamos que te lo dijo. Profesor Eddie, ¿puede preguntarle a la entrenadora Annette? Entendido, chicas. No hay preguntas para ustedes. Es extraño, por supuesto, que la entrenadora Annette no me haya informado. Pero pueden irse, tranquilas. Chicas, la entrenadora Annette ha estado muy extraña últimamente. Estoy de acuerdo, Sakura. Ella constantemente nos carga. Estoy tan cansada de estos entrenamientos. Sí, vamos al café. Alex, me prometiste que tú y yo íbamos a dar un paseo juntos hoy. Mir, me encantaría dar un paseo contigo, pero no puedo. Alex, ¿no podías decirme antes que no podías? Habría hecho otros planes para mí. Mir, es que tengo una cita. ¿Una cita? Sí, una cita. Y no creerás con quién. ¿Y quién es? Amber. ¿Alex, hablas en serio? Sí. Para ser honesto, ella también me gusta. Mir. Tranquilo, tranquilo. Solo bromeaba. Dame esos cinco. Dora, las últimas dos semanas han sido muy ocupadas. Para mí no soy la misma. Puedes imaginar que incluso les grité a las chicas Bunny y luego me sentí muy mal por ellas. Annette, necesitas descansar un poco. Tal vez ir de paseo a algún lugar. El aire fresco es muy útil. Sabes, Dora, estoy de acuerdo contigo. Necesito descansar porque estoy muy cansada. Ah, por cierto, chicos. Olvidé decirles que hoy después de la escuela no jugaré baloncesto con ustedes. Estaré ocupado. Tomás, no hay problema. Lo que digas. ¿Estarás libre mañana? Por supuesto, chicos. Definitivamente estaré allí mañana, pero hoy lo siento. Tomás, si no es un secreto, ¿qué es lo que harás hoy? Chicos, esto es personal. Sin ofender. ¡Zan! 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 ¿Qué entendiste? Son, creo que yo también lo entendí. Chicas, tranquilícense. Uno de los jugadores de baloncesto te está dando enormes ramos de rosas. Chicas, por favor, ya basta. Son, solo admite que uno de los jugadores de baloncesto es tu novio. Son, dínoslo ya. Sí, ya lo sabía. ¿Y quién es? Chicas, es que es un secreto. Son, somos tus mejores amigas. No deberías tener secretos con nosotras. Sí, tienes que decirnos. Steve. Sí, no esperaba que Steve fuera capaz de dar enormes ramos de rosas. Shusha, lo hace porque soy tan hermosa. Por eso me da enormes ramos de rosas. Y yo también sueño con un novio tan generoso y maravilloso. Amber, por favor, dime, ¿cómo pudiste hacerme esto? Soy tu mejor amiga, Mónica. Mónica, escucha. Fuiste y serás mi mejor amiga. Pero lo siento, no podré ir de compras contigo hoy. Tengo cosas más importantes que hacer. Amber, por favor, dime qué es más importante que ir de compras o me estás escondiendo algo. Vamos, Mónica, no tengo secretos contigo. Tengo una cita hoy. Lo sabía, lo sabía. Bueno, dime, ¿de quién se trata? Mónica, no lo creerás. Es de esta escuela. ¿De esta escuela? Amber, me sorprende. Sí, ¿quién es él? Espero que no sea el futbolista de Alex. Mónica, incluso si Alex es futbolista, ¿qué pasa? ¿Por qué no te gusta? No, Amber, él está bien. Él realmente me gusta. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que te gusta? ¡Él es mío! Vamos, Amber, sal con él. No me importa. Lo principal es que estemos bien. Mónica, espero que no estés celosa. Amber, ¿cómo puedo estar celosa de mi mejor amiga Alex? ¿Seguro que no estás celosa? Amber, ya cálmate. Vámonos. Chicas, hoy voy a hablar con la entrenadora Anette, en serio. Lola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cualquier día es entrenamiento, pero quiero salir en una cita. Chicas, Bonnie, hoy conseguí algunas bebidas frías muy sabrosas en mi café. Nicole, ¿por qué no nos lo dijiste de inmediato? Ya pedimos cacao. Chicas, lo siento, pero tengan en cuenta que siempre pueden pedirme una bebida fría. Realmente amo las bebidas frías. Y yo amo la limonada de frambuesa. Y yo amo los batidos. Los compro todo el tiempo en el mar. Chicas, tengo limonada de frambuesa, limonada de fresa y limonada de manzana. Y lo más importante, Katie, tenemos batido en el café. ¡Genial batido! Sí, el batido es genial, pero la limonada de frambuesa es aún mejor. Chicas, vamos, tenemos entrenamiento. Lola, necesitas hablar con la entrenadora Anette. No lo olvides, por favor. Mónica, espero que no estés ofendida conmigo. No, no me ofendes. Pásalo bien en tu cita. Gracias. Adiós, Mónica. Adiós. Bon, llévanos contigo a tu cita. Chicas, no puedo llevarlas conmigo a mi cita. Quiero pasar tiempo a solas con Steve. Está bien, está bien. Gracias, chicas. Las amo. Y nosotras a ti. Adiós. Chicos, mañana sin duda entrenaremos juntos. Sin ofender. Bien. Chicos, necesitaré irme por un tiempo. ¿Cómo que irte? Voy a una cita. ¿Qué cita? ¿Cuál cita? Es un secreto. ¿Ahora tienes secretos con nosotros? Les explicaré todo más tarde. Bueno, lo que digas, Steve. Mir, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? Está bien, está bien. Ve a tu cita ya. Solo no te olvides de tu amigo. Está bien. Adiós. ¿Dónde está Steve? ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Qué oso tan enorme! ¡Zoom, este enorme oso es para ti. ¡Es tan suave! ¡Steve, estoy tan contenta! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Zoom, vamos a dar un paseo! ¡Vamos! ¡Steve, está bien si tú llevas al oso! ¡Sí, seguro! ¡Steve, con cada cita que tenemos, soy más y más feliz! ¡Zoom, para una chica tan hermosa como tú, no siento vergüenza de nada! ¡Steve, para ser honesta, tú también me gustas mucho! ¡Zoom, te prometo que nuestra cita de hoy no será aburrida! ¡Guau, genial! ¡Me encanta cuando no es aburrido! ¿Dónde está Alex? ¡Es grosero que los chicos lleguen tarde! Si no llegué en cinco minutos, no saldré con él nunca. ¿Quién es este? ¡Adivina! ¡Alex, eres tú! Sí, soy yo. Hola. Aquí tienes, te traje esto. ¡Guau, qué lindo es! ¡Qué hermoso es! Hice lo mejor que pude. Recuerdo que me dijiste que te gustaba el color lila. Bueno, dime, Alex. ¿Qué vamos a hacer? Amber, tómate tu tiempo. Tengo algo para ti. ¡Alex, empiezas a sorprenderme! ¿Y qué es? Solo un segundo. Oye, ¿estás lista? ¡Alex! ¡Lista! ¡No te tardes demasiado! Ajá. ¡Semillas! ¡Vamos, Alex! ¡Cálmate! ¡Me encantan las semillas! Me alegra haberte sorprendido. A mí también me gustan las semillas. ¿Qué haremos después? ¿Qué tal si damos un paseo? Está bien, vamos. ¡Qué deliciosa barra de chocolate! Sabía que te gustaba el chocolate. ¡Steve, es un placer! Parece que está empezando a llover. ¡Steve, estoy lista para caminar contigo incluso bajo la lluvia! ¡Alex, comimos todas las semillas! ¡Ya aún no he comido suficiente! Amber, pensé que podría gustarte y tomé una manzana del jardín de mi abuela. ¡Gracias! ¡Eres tan atento, Alex! ¿Alex y Amber están saliendo? ¡Tú ves lo mismo que yo! ¡Mira, Alex es tan atento como tú! No vino a la cita con las manos vacías, sino que le trajo un lindo osito. ¡Alex, mira! ¡Zone y Steve están juntos! Como puedes ver, con regalos y todo. ¡Entiendo! ¿Amber, pasó algo? Nada, Alex. ¿Segura? ¡Mira todos los regalos que le da! ¿Qué me diste tú? ¡Este pequeño oso morado, semillas y una manzana! ¡Pero Amber... ¡No tienes a Amber! ¡Pobre Alex! Alex, no hace falta que te pongas mal. Definitivamente conocerás a una chica a la que no le importen los regalos que le des. Me esforcé por ella. Y eso es lo que hizo. Alex, definitivamente conocerás a una buena chica. Recupérate. Guarda el chocolate para ti. Todo está bien. Sí, todo estará bien para ti. Eso espero. Bueno, chicos, den me gusta, suscríbanse al canal, hagan clic en la campana y esperen nuestros nuevos videos geniales. ¡Nos vemos de nuevo y adiós a todos! ¡Alex! ¿Realmente pensaste que era así? No me importan los regalos que me des. Realmente me gusta. Amber, tú también me gustas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!